Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando chido con Rosalba Les voy a hacer unos burritos familiares De los que yo hago en mi casa, para mis hijos Este, aquí tengo picadillo Bien guisado, no se ve muy bien porque yo solo estoy Tomando el video Y este es el original de donde yo soy Pero se hace de chicharrón, frijoles o lo que tú quieras Se le pone salsa Se dobla así Y se pone En este plato Y el de aquí De Estados Unidos, se le pone Mucho picadillo Se le pone frijoles, arroz Este, jitomate Cebolla Crema Y su salsa Este es el burrito Original de aquí de Estados Unidos Pero el original es este Este es el mexicano De donde yo soy, de mi tierra Y Pues ya es opcional Lo que quieran ustedes hacer Pero a mi me gusta mucho la lechuga mixta Para los niños No la pura lechuga diferente Para que ellos coman Porque casi no quieren comer verduras Pues hay que ponerle Y este, aquí los espero En mi canal Si les gusta una receta Pónganme en la suscripción Y les mando la receta Porque pues esto es familiar No sé si les guste Pero este es el original De México De mi tierra Porque cada Estado de México Tiene su diferente comida Y es unas comidas exquisitas Diferentes Pero son deliciosas Si Bueno Me despido Este, hablando Con Rosalba Cambio y fuera Hablando chido ¡Gracias! ¡Gracias!